Tuvimos las paritarias el 14 de mayo y bueno, costó un poco porque fue mucho la pelea que tuvo nuestro secretario general José Luis Barronó y la comisión directiva a nivel nacional para poder lograr lo que se logró porque en primer momento se le ofrecía un 15% y en tres cuotas. Bueno, ellos no aceptaron y no lo iban a aceptar tampoco, así que después de tanta pelea, las reuniones que tuvieron con las distintas cámaras que nos corresponden, se logró un 25% en las cuatro cámaras que tenemos como gastronómico y hotelero, el 25% en las cuatro cámaras. A partir del 10 de julio hay 2.000 pesos que es no remunerativo que va al recibo de sueldo y a partir de agosto ya empieza todos los porcentajes para el recibo de sueldo, hasta, se va a hacer en dos cuotas, hasta marzo del 2019. Ahora es un 15% y para marzo del 2019 un 10%, que en total es un 25%. Si ellos aceptaban un 15% que para octubre la inflación se iba a estar arriba de un 20% o 25%, así que la idea de ellos siempre fue agarrar un 25% o un 28%, pero bueno, lograr un 25% que es muy importante para todos aquellos compañeros trabajadores, porque la situación que estamos pasando hoy ya creo que para octubre, noviembre ni un 25% no nos va a alcanzar. Todos aquellos afiliados o no afiliados que estén trabajando en hotelería y gastronomía, que tengan dudas, que se acerquen con el recibo de sueldo, acá se lo va a estar explicando, tanto acá en Río Gallego como en Calafate, hay que acordarse que Calafate tiene otra zona, otro impuesto, es decir, el sueldo básico es más alto que lo que es Santa Cruz y el resto del país, tanto lo que es Calafate y Tierra del Fuego tienen otro básico, así que se tienen que acercar para ver cómo viene el tema del pago. Con el tema de obra social estamos trabajando para ver si en agosto ya se puede cambiar de prestador médico para que todo aquello afiliado a la obra social que tenga la mejor prestación. Es lo que siempre fue mi idea, que los afiliados estén siempre bien atendidos tanto acá en la obra social, porque no es joda la obra social, y menos cuando un afiliado o un familiar de un afiliado necesita de urgencia algo de la obra social y que la prestadora médica no nos responda. Estamos contando si llegamos a cambiar la prestadora médica, bueno, de dos unidades de ambulancia médica que van a estar acá en la seccional, que eso cuando un afiliado necesita va a estar disponible en las 24 horas. Falta un mes para que llegue el 4 de agosto y estamos trabajando a full con la organización de la fiesta y bueno, lo quiero volver a invitar a todos aquellos compañeros hoteleros gastronómicos que quieran participar de la fiesta, que no se lo pierdan porque es la segunda fiesta que se hace acá en Río Gallegos, de parte de la UDRA, y va a estar muy bueno. Así que esperamos a todos que vengan, se acerquen a la oficina o llamen por teléfono para cualquier tipo de información. Para afiliados, familiares y no afiliados que estén interesados también en participar, bueno, la puerta está abierta, se tienen que acercar acá a la oficina de Gobernador Mayer, 476 o llamar al 425744 para cualquier tipo de información. Bueno, recordar por último que se trata de una mega fiesta que se va a hacer en uno de los espacios más grandes de la ciudad. Sí, la fiesta es algo muy importante que el 2 de agosto es el día de todos los hoteleros y gastronómicos, pero lo hacemos el día sábado 4 para que puedan disfrutar un poco más de por el horario y es una cena show que va a estar muy buena y lo hacemos en el Boxing Club de Río Gallegos, un lugar muy importante y donde entran muchas capacidades de personas.